Muy buenas amigos y amigas de Vandal, hoy os venimos a hablar de Pokémon Espada y Escudo La Isla de la Armadura. Es la primera parte del pase de expansión anunciado hace unos meses y que se ampliará en otoño con las nieves de la corona. Hace unos días pudimos asistir a una presentación digital de Nintendo donde nos enseñaron como unos 30 minutos de gameplay, tanto de la historia como del área silvestre, el mundo abierto. Sin entrar en detalles, porque ni queremos hacer spoiler, ni tampoco nos dejan contaros demasiado, os vamos a hablar de tres cosas, como es la Isla de la Armadura, qué aventuras vamos a vivir allí y algunos de los nuevos objetos que han introducido. La Isla de la Armadura como entorno, como espacio en el que vamos a jugar durante un buen puñado de horas, no ha sorprendido, la verdad. Cuando se presentó junto a la nieve de la corona parecía que iba a ser una ampliación menor, pero parece que no será así. Lo primero que hay que dejar claro, si en Galar se mezclaban rutas con el mundo abierto, aquí se apuesta todo al área silvestre. Toda la isla es un gran mundo abierto sin tiempo de carga, con Pokémon de todo tipo campando a sus anchas y con zonas donde hacer incursiones Dinamax. Pero lo que más nos ha llamado la atención es su tamaño y su diversidad. Sobre el tamaño no podemos decir demasiado hasta que lo hayamos jugado y comprobado con nosotros mismos, pero ya os decimos que esta isla, situada a la derecha del mapa original, ocupa un buen pedazo de Galar. La isla tiene de todo. Mesetas, playas, caderas, pantanos, desiertos, montes, enormes, escalinatas, islas a las que accederemos con nuestra bici Rotom, bosques tondosos, un complejo de túneles que conecta varias de estas zonas, en definitiva, que será muy variada. Además, habrá un motivo para explorar hasta el último pixel. A lo largo de toda la isla se esconden 150 diglets de Alola, y como si fueran los coros de Zelda Breath of the Wild, no darán una recompensa si lo encontramos todos. ¿Cómo se llega a la isla? Muy fácil, con los taxis voladores de Corviknight. Lo interesante es que no es solo un contenido en game. Los jugadores que comiencen ahora su aventura y tengan el pase de expansión podrán viajar a la isla de la armadura desde que consigan acceder al área silvestre. El nivel de los Pokémon se adaptará al nivel de las criaturas del jugador, y estén a nivel 20 o a nivel 60. Sobre la historia, desde Nintendo nos dijeron que la isla de la armadura tendrá una trama sobre el crecimiento, mientras que la nieve de la corona irá sobre la exploración. Nada más llegar a la isla nos darán la poké de armadura para registrar los Pokémon procedentes de anteriores generaciones que encontraremos aquí. Los jugadores que no se cumplen el pase de la expansión recibirán una actualización para que puedan recibir esos Pokémon por intercambio. Al poco de llegar conoceremos a Sóphora, si tenemos Pokémon Espada, y a Dreo, si tenemos Pokémon Escudo. Estos personajes son las mayores promesas del Dojo, sobre el que girará toda la historia. El Dojo está regentado por Mustaz, quien entrenó a Lionel, el campeón de la aventura principal. Mustaz nos oirá ofreciendo retos de distintos tipos conforme vaya avanzando una historia que, por lo que hemos visto, parece que tendrán mucho de humor, sobre todo de parte de Mustaz y Sóphora, y que girará en torno al nuevo legendario Kung Fu y su evolución Ursifu. Desde Nintendo no nos quisieron dar unas cifras sobre cuánto durará la trama, pero nos aseguraron que una vez terminada habrá muchos retos y desafíos con los que continuar jugando, probablemente basado en esas torres que vemos por el escenario y en el propio Dojo. Es el propio Mustaz quien nos habla de unas extrañas setas que hay en la isla de la armadura y que podemos cosechar. ¿Para qué sirven? Pues para hacer la Maxi sopa. Al dar este objeto a un Pokémon Dinamax que tenga también una forma Gigamax, obtendrán la capacidad de Gigamaxizarse. Así, si tenemos un Toxticity al que hemos cogido cariño desde el principio de la aventura, no tendríamos que abandonarlo para conseguir una especie con Gigamax. Bastará con darle esta Maxi sopa. No es el único nuevo objeto, claro. También hemos visto el Duralium, que se podrá conseguir haciendo incursiones Dinamax y de otras maneras. Este ítem podríamos usarlo en una máquina del Dojo para conseguir nuevos movimientos para nuestro Pokémon. Hablando de Pokémon, para muchos, el mayor aliciente para hacerse con el pase de expansión será conseguir los más de 100 nuevos Pokémon que introducirán cada una de las dos expansiones. Tampoco queremos cerrar este vídeo sin hablar de las nuevas pistas de la banda sonora, que en la primera oída nos han encantado. Algunos temas como la música de combate y del Dojo son aún más cañeras que las de la aventura principal. Y mientras exploramos, suena una música tranquila que inspira una aventura emocionante. Habrá que esperar a este miércoles 17 de junio para conocer al detalle en la isla de la armadura y ver si es un buen motivo para volver a ganar. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.